Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Grover cuenta que tuvo una relación con una mujer llamada Giovanna durante 11 años, pero que la amaba tanto, pero tanto, que le perdonó infidelidades con un profesor, con un lanchero, con un mototaxista, con un policía, con el vecino. Es más, lo que dice es que ahora el vecino está con ella, incluso ya tienen un hijo, es lo que cuenta Grover. Para decir que no le falta razón, pero Giovanna lo que dice es que todo es mentira, que en realidad Grover tenía pensamientos absolutamente tóxicos, que veía cosas donde realmente no existían, que se imaginaba, que fantaseaba con infidelidades. A tal punto que ella cuenta que él era tan tóxico, pero tan tóxico que la llamaba a través de video, de videollamada. ¿Para qué? Para estar seguro de que ella pues no estaba en la calle, no estaba con otro hombre. Eso es lo que dice Giovanna. Lo cierto es que aquí hay un niño, un niño de 8 años y ambos están en una disputa realmente de terror, ¿ah? Arranquemos de una vez con la historia de hoy. Hoy, obviamente, lo que vamos a hacer es buscar una solución, tratar de llegar a una solución. En este año 2023, me engaña con un vecino. Este hombre es un pedazo de mentiroso. Yo estaba separada de ti dos meses y ahí me conocí a mi pareja. Le regañaste a mi hija porque no le ha dicho mamá a la señora. ¿Estás permitiendo que mi hijo de 7 o mi hija de 10 años le diga mamá? A mí me molestaría bastante. Entonces, ustedes dos ahora tienen que ser maduros y decir, ¿qué es lo mejor para mis hijos? Primero que estén juntos. Los hermanos no pueden estar separados. Mi mujer no te está pidiendo para que le des al débil. No, para nada. Por más que tú seas su madre, no te está pidiendo. Pídelo a tu marido, pues me pides a mí. Tú sabes, señora, que yo nunca te voy a hablar bien, ya te dije. El día que quiera pedirme algo, que me pida mi hija. Porque a ti no te va a hacer caso nada. Así que me digas que quieres hablar bien. Y cualquier ratito iré a traerle a mi hija. Ya, y no me estés escribiendo nada. Porque, ¿verdad? No quiero nada, nada de ti. Ni que me escribas, ni nada. Hay una relación tóxica en esta historia que en la persona que menos piensan es en la que tienen que pensar. Me refiero al niño, evidentemente. A un niño de 8 años que no tiene que estar involucrado en estos conflictos. Que debería tener, creo yo, una vida feliz. Que es lo que todos buscamos cuando formamos una familia. Pero aquí pasa de todo menos eso. Quiero decirles que Grover, pues en el mundo de la medicina, esto se llama quinopráctico, pero él trabaja, digamos, con el mundo popular, él lo define como huesero. Él es huesero ese. Bienvenido, Grover. Adelante, por favor, que ingrese. Buenas noches, Andrea. Hola, Grover, ¿cómo estás? Acá bien. Sabes que justo estaba viendo, escuchando, perdón, un audio que creo que le envías a la mamá de tu hijo. Y yo digo, qué pena, ¿no? 11 años, un niño de 8 años. Y qué pena que ustedes estén enfrentados. Es que, Andrea, viví 11 años. 11 años por la infidelidad de ella que me hizo con muchas personas. ¿Con quiénes? Con policía, Joacundo, que es un profesor, Julián, que es un mototaxista, Guillermo, que maneja lanchas. Y mucho más, ¿no? Que yo recordé, que yo tenía guardado ahí. Y tú, ¿cómo sabes todo eso? Porque yo lo encontré en los chats, en el mensaje, en Messenger, todo eso. ¿Tú? Sí, sí, miré ahí en su celular, todas esas conversaciones. Ya, pero a ver, yo digo, ¿no? Si tú encuentras una infidelidad, 2, 3, 4, 5, ¿cómo sigues con una persona 11 años aguantando todo eso? Es que, Andrea, para serte sincero, la quería mucho. No quería dejarlo, no quería separar de mis hijos. Lo perdoné, lo perdoné hasta que en este año 2023 me engaña con un vecino. Me engañó con un vecino, ahí donde yo ya no soporté esas cosas. Es que yo no entiendo, ¿cómo has aguantado tanto? ¿Y cómo tú me dices por amor? Porque eso no es amor. Eso es no tener autoestima y estar con una persona que no te valora, que no te quiere, y que además se burla de ti, que te traiciona, que no es leal. ¿Cómo? ¿Cómo no entiendo? Y eso por amor a mis hijos. Por amor a mis hijos. Yo estaba, ¿cómo te puedo decir? Cegado, ¿no? Como yo trabajaba, venía a ver, yo venía ansioso de verles a ellos. Oigan, y a veces uno piensa que estas historias son solamente de mujeres y ya ven ustedes que hay hombres que al final, pues, diciendo que por la familia o por el amor aguantan y aguantan. Yo no sé si Giovanna dice, va a confirmar todo lo que tú me estás contando, pero lo que sí, quiero que ustedes vean estas imágenes porque, claro, ellos estaban juntos, 11 años, tenían una familia. Miren estas imágenes tan bonitas en ese momento. Y cuando tú ves estas imágenes y regresas por unos segundos al pasado, ¿qué ves tú ahí? Eh, ahora yo veo decepción. Decepción de una persona que quieres tanto, ¿no?, que te pagan con eso. Yo, como digo, nunca yo quise dejarlos a ellos. Siempre quería estar juntos, compartir juntos y resulta que no es así. A ver, quiero conocer a Giovanna. Que ingrese Giovanna, por favor. Bienvenida Giovanna adelante. Vamos a ver si ella dice lo mismo. No sé si ella está de acuerdo con lo que está contando Grover. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Este hombre es un pedazo de mentiroso. Aquí que no se venga a ser la víctima. A ver, dime mi cara. ¿Cuándo yo te he hecho infiel? ¿Cómo estás? Andrea, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Con cuántas personas? Yo nunca he podido tener mis amistades porque siempre tú me celabas con todita el mundo y con todita el mundo. ¿Ya te he hecho infiel? Nunca me has dejado ser feliz. Sí, Andrea. Nunca he sido feliz contigo. Mentiroso. Si estoy acá es por mis hijos y vos sacás cara por mis dosis porque tú le llevaste a mi hijo, le llevaste con mentira. Con mentira le llevas sacando de la jardín. La mentirosa eres tú. Y además yo no te he hecho infiel con mi actual pareja que es. Yo estaba separada de ti dos meses y ahí me conocí a mi pareja. Mira, tengo de policía, de profesor Facundo, del mototaxista. Muestra tus pruebas. De todo ello yo tengo. Muestra tus pruebas, pues. Lo que tú tenías, Chávez, de Guillermo. Son mis amigos. De Guillermo. De Guillermo. De Guillermo. Mis amigos sí son. Del mototaxista. No le voy a dejar que sí son mis amigos. Son mis amigos porque tú nunca me dejabas tener amistades ni con mujeres ni con hombres. Siempre decías, sí, esas mujeres se van a inquietar, llevar a las discotecas, se van a hacer malear. Siempre me decías así. Siempre me tenías metida en mi casa. ¿Dónde se conocieron ustedes, Giovanna? Yo me conocí en el Ucayali, en mi pueblo, Flor de Castaña. Y ahí yo le conocí al señor. ¿Cómo lo conociste? Un beso grande, perdóname un ratito, un beso grande a todas las personas que nos ven en Ucayali. Sigamos. Ya, yo le he conocido a él en Ucayali. Yo trabajaba aquí en Lima. Ya, yo me he ido en el 2013 al Ucayali. Ahí le conocí a él cuando trabajaba en hidroenergía. Le conocí a él. Y él, a él me ha dicho que nunca ha tenido hijos, nunca ha tenido mujer. Y yo me llegaba a enterar con dos meses embarazada en mi hija. Me llegaba a enterar que tenía cuatro hijos. No, es una gran mentira. Cuando mi mamá me ha dicho. Es una gran mentira. Cuando mi mamá me ha dicho que tú tenías cuatro hijos. Que tú dices que yo... Cuatro hijos tenías que yo ya estaba embarazada en mi hija. Mira, yo me metí contigo, pero yo no te dije que yo... Yo nunca te dije que yo no tengo hijos. Simplemente yo me metí contigo, hablé con tus padres, pero yo no he tapado ningún tema. Ni una vez... Espérate, espérate, a ver, a ver. Cuando tú la conociste, ¿tú le contaste que tenías hijos? No hablaba de él. No hablaba yo a él. Nunca me he dicho que tenía cuatro hijos. Escúchame, escúchame. O sea, tú lo que dices es, yo no te mentí, no te dije, nunca negué a mis hijos, a los que tenía, pero tampoco te dije que los tenía. Claro, claro, porque ella dice que... ¿Le dijiste o no? No, ella me dijo que... Yo le dije, o sea, mira, ella dice que yo estoy mintiendo. Yo le dije a ella, yo no tengo hijos. Yo nunca dije eso. Entonces, ¿qué le dijiste? No le dije nada de eso. O sea, por eso, pues. Nunca me hablaste de los hijos. Claro, nunca le dijiste, hola, Giovanna, por si acaso, yo quiero tener una relación contigo. Te voy contando, por si acaso, que yo tengo hijos, ¿no? Entonces, tú esperabas que ella te preguntara. Pero no te preguntó, pero también, digamos que no lo puedes obviar. Pues es una información importante, pues, Grover. ¿Cómo no le vas a decir a alguien? Obviamente tienes que preguntar, tienes que decirle, por si acaso tengo hijos, así no te lo pregunte. Porque si no, yo pienso que no me... Que, claro, los han negado porque no me estás diciendo que tienes hijos. Y lo mínimo, creo yo, que quiere saber una mujer cuando ya se está vinculando sentimentalmente a un hombre es algo tan importante como si tienes hijos o no tienes hijos. Sí, yo le dije a decir cuando estábamos en... Cuando ella estaba embarazada. No, no, en Genaro Herrera. Todavía, mira... Genaro Herrera estaba embarazada de un mes ya. Entonces, mira... Desde dos meses que me había ido a su casa. Andrea, Andrea. Ahí me ha presentado a su familia. Un ratito, un ratito. ¿Para qué han venido ustedes? Yo he venido a mirar por casos de mis dos hijos que yo tengo con él. ¿Qué problema tienes tú? El problema que yo he pasado con él, yo me alejé de él el 2023, en mes de abril. Ya, me alejé de él el año pasado. Pero espérate, espérate. Ustedes en este momento tienen un hijo de siete años. De siete y de diez años. De siete. ¿Con quién estás viviendo tú? Con mi hijo de siete años. ¿Y tú estás viviendo con...? Con mi hija de diez años. Entonces, ustedes... Pero los dos están ahorita conmigo. Y a mí no trae. ¿Los dos están contigo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el lunes está mi hijo conmigo. Ya. ¿Y tú qué quieres? Andrea, mira... ¿Qué quieres de Grover? Yo... El día sábado, mira... ¿Por qué tienes este muñeco? Esto, ese recuerdo que yo me salí con mi hijo la primera vez que yo salí de allá de la casa. Y él siempre lo ha conservado esto. ¿Y tú lo tienes como...? Un recuerdo mucho de mi hijo, que lo amo mucho. ¿Y aquí que no se venga a hacer la pique? Siempre salíamos... ¿Y aquí que no se venga a hacer la pique? Siempre salíamos... Nosotros a... Yo me dedico a sobar. Soy huesero. ¿Cómo que es sobar? Soy huesero. Ah, sí. Como llaman popularmente acá, huesero. Claro que es este... Viajé con mi hijo a Huánuco. Andé con mi hijo, salí. Mi hijo fue todo para mí. Me dio las fuerzas para seguir adelante. No decaerme como muchos hombres. Por una separación, muchas cosas hacen, pero yo no. Logré salir adelante con mi hijo. Ya, pero ¿qué quieres tú para entender por qué tú has vivido aquí al programa? Yo quiero recuperar a mi hijo. ¿Qué es recuperar a tu hijo? Quiero tener a mi hijo. Yo quiero que... ¿Tú quieres vivir con tu hijo? Con mi hijo. ¿Y tu hija? También, mis dos hijos. Pero no quieren ir, pues. No quieren ir. Pero, ¿cómo te digo...? Hola, primero, primero. Primero, yo les quiero decir algo en lo que yo pienso. Y creo que es lo que los papás también buscan, ¿no? Sí, claro. Buscan que nuestros hijos estén bien emocionalmente. ¿Con qué derecho ustedes en algún momento logran separar a los hermanos? Los hermanos tienen que estar juntos. Sí, claro. Esto es como, han visto cuando uno se pelea por un objeto, por un trofeo, y ahí yo tengo a uno, y tú tienes al otro, ¿ya? Tú te quedas con una, con la niña, y yo me quedo con el niño. Ustedes no pueden hacer algo así. No tienen derecho a hacer algo así. El hecho de que ustedes sean papás de dos niños, eso no les da derecho a hacer con ellos lo que ustedes quieran. Claro, eso sí, Andréa. Lo que hacen los dos, porque los dos están acá disputándose la tenencia. Y acá no se trata de que yo peleo por la tenencia. Acá se trata de lo mejor para dos niños. Hay que pensar en eso. Ustedes son los padres. Ustedes son los que están formando a sus hijos con valores, con principios, con amor, sin egoísmo, sin rabia, sin resentimiento, sin ira. Andrea. Con perdón. Andrea, disculpa. Tenemos que aprender a tener compasión, a perdonarse también, porque ustedes han estado 11 años juntos, y tú le elegiste a ella, y tú lo elegiste a él. Y ustedes dos tuvieron dos hijos. Entonces, ustedes dos ahora tienen que ser maduros y decir, ¿qué es lo mejor para mis hijos? Primero, que estén juntos. Los hermanos no pueden estar separados. Y segundo, que logren entender que los derechos son de los niños. No es lo que tú quieres y no es lo que tú quieres. No es mi derecho como mamá, mi derecho como papá. Es el derecho de mi hijo a estar cerca de la madre y cerca del padre. De los dos, sin pelear, por favor. Es lo que te quiero pedir el día de hoy. Andrea, el día sábado, Andrea, el día sábado yo me fui para teléfono Ventanilla. Yo le llamé a la señora, diciéndole, pidiendo una autorización para yo sacarle a mi hija a pasear y le voy a dejar el domingo. Y eso es lo que yo hice. Me fui, le llamé, le dije, puedo sacarle a mi hija hoy día. Pero yo no te he mezquinado, hija. Estoy yendo por Ventanilla. Tú no me has dejado mirar un año. Estoy yendo por Ventanilla. Yo no te he... Si la escuchan, ¿no? Yo no te he mezquinado a mi hija, dices tú. Yo no le he mezquinado, dice, ¿ves? Es como si fuese algo tuyo, ¿no? Ella me lo quitó. Como si me fuese un objeto. Que ingrese Luz. Un ratito, que ingrese Luz. Luz es la pareja... Es la pareja de Grover. Que ingrese Luz, por favor. Hola, Luz, ¿cómo estás? Anotos están trayendo algo. Me imagino que son objetos del recuerdo. Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Qué estás ahí? Cuéntame, ¿cómo estás, Luz? Gracias por estar aquí. ¿Qué es eso? Cuéntame. Yo traigo esto, Andrea. Ese es un tractor, ¿verdad? Sí, no, es un remix. Claro. Que hace en concreto, ¿no? Claro, claro, claro. Y este es una, perdóname. Es el día de las madres que yo llegué y él vino, me abrazó y me dijo por primera vez, vamos. Te he dicho mamá, porque tu padre le enseñaba a decirle que le diga mamá. No, no, no. No, mi hija, bien claro, me he dicho a mí, la vez pasada que tú le llevaste al estadio, lo obligaste a dejar por video llamar, que le diga mamá a la señora. ¿Qué te he dicho, mi hija? Ella no es mi madre. Y no le voy a decir mamá. ¿Y qué le dijiste tú? Le regañaste a mi hija, le regañaste a mi hija, porque no le has dicho mamá a la señora. Yo en el poco tiempo, yo me he sabido ganar el cariño. Yo me había ganado el cariño, el apego. ¿Qué salió al cariño como mi hijo ni bien? ¿Cómo que viene a pegar y no quiero seguir contigo? ¿Qué es ganar? No, 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 para eso no era así. Si se ha ganado el cariño. Usted vino el lunes, violentando la casa. No el lunes. Y le enseñándole a mentir a su hija. ¿Pero qué es ganar para empezar? A ver, a ver, mira. Yo me iba a violentar y me iba a parar de afuera. Un ratito, un ratito, ¿ya? Yo me iba a entrar. ¿Hace cuánto tiempo estás con Grover? Estoy desde el 30 de abril. ¿De este año? Sí. Entonces, ¿tienes con él una relación de, qué, tres meses? No, sí. Espérate, tres meses. Tres meses, ya. Tres meses tienen ellos dos. Un ratito. Tres meses tienes con él. Y él te dice, mamá, ¿hace cuánto? Desde el 30 que habíamos empezado ya una relación entre él y yo. Espérate, espérate, espérate. Tú le presentas a tu novia, porque es tu novia, le dices, ella es mi novia Luz, y él te dice, mamá. No, o sea, más antes sí habíamos conocido él y yo. Tú tienes abril, mayo, junio, ya sé, pero ustedes tienen tres meses. Tú eres de Bolivia, ¿cierto? ¿Tú has estudiado dónde? En la Facultad de Medicina en Brasil. En Brasil. Tenemos imágenes justo. Ella viene y es de Bolivia, pero estudió en Brasil. Medicina. Ahí está. Entonces, tú has estudiado ahí, en Sao Paulo, ¿cuánto tiempo? Seis años. ¿Cuánto? Seis años. Seis años has estudiado. Entonces, ¿tú eres doctora? Sí. Tú eres doctor, estudiaste medicina en Sao Paulo. Ahí está, en la Universidad de Sao Paulo. Estudiaste ahí, pero tú eres de Bolivia. Exacto. Entonces, ¿ustedes se conocen a través de las redes sociales? Redes sociales, sí. Ok, del TikTok. Y de repente, tú vienes y ustedes empiezan una relación hace tres meses. ¿Tú tienes hijos? No, no tengo. Ya. Yo te voy a decir algo, Luz, con todo respeto. A mí me parecería completamente irresponsable si yo me pongo en el lugar de Giovanna, que mi padre, el papá de mis hijos, en este caso tú, Grover, conozcas a una mujer con la que tienes tres meses. Yo no sé si la relación de ustedes va a funcionar, de repente sí, de repente no, no se sabe, pero nadie puede saber el futuro, ¿sí o no? Entonces, pero sí, pues uno mide las palabras de acuerdo al tiempo que uno tiene de relación. Es decir, si mi pareja tiene una relación recién de tres meses con una persona a la que recién está conociendo, porque ustedes solamente se vieron por las redes sociales. Entonces, si vienes y yo me entero que tú estás permitiendo que mi hijo de siete o mi hija de diez años le diga mamá, a mí me molestaría bastante. Estás siendo irresponsable ahí, porque además la madre, discúlpame que te lo diga, existe pues, voy a ser bastante cruda con esto, no es que se ha muerto ni la abandonó. No abandonó a tus hijos, es ella, pues. ¿Cómo le vas a permitir esto? O sea, yo no lo puedo prohibir a mi hijo tampoco, mira, cuando yo le conocí a ella, le digo, hijito, le presenté, hijito, ella va a ser mi enamorada, va a ser mi pareja, y me dijo así, entonces va a ser mi mamá, o sea, de ahí salió, de ahí salió. ¿Y tú qué le dijiste? Y yo le digo, no, tú tienes tu mamá, y yo nunca he hablado de él mal de su mamá. ¿Y tú qué le dijiste cuando? Mira, yo le dije, ella va a ser, ella va a ser tu, mira, tú tienes tu mamá, pero si tú quieres decirle mamá, yo no te puedo prohibir decirle mamá a ella. ¿Pero para qué le vas a decir mamá y qué? ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco. ¿Y tú? Yo tengo treinticinco años. Ya, pero a ver, ¿no te parece a ti una locura, perdóname, perdóname que te lo diga Luz, tener que cargar con tanta responsabilidad? Viene un niño y te dice, hola, te puedo decir mamá, tú le dices, mira mi amor, y puedes decirme tía, porque tú tienes a tu mamá, hay formas bonitas de hablarle a los niños. Si yo le hablé de eso. Entonces le puedes decir, tú quieres a tu madre, y a mí me puedes decir tía, me puedes decir Luz, yo te voy a querer, con mucho cariño te voy a tratar, pero a ver, uno también como adulto tiene que decir, hasta acá nomás, esto no le tienes por qué decir mamá. De eso hablamos nosotros con él, pero él no le quiere decir tía, le dice mamá, tú vas a ser mi mamá, le dice. Yo soy su madre, yo todavía estoy viva, para que le digas que mi hijo le va a decir mamá en dos meses, en tres meses, a una otra mujer que no sea su madre. Pero por eso, yo no le puedo obligar a decir tía, él le quiere decir, tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso. Las imágenes, las imágenes, Andrea, las imágenes de las personas, y pregúntale a ella quiénes son las personas. Yo le voy a preguntar, yo le voy a preguntar, a ver, no, aunque ustedes no lo crean, resulta que Grover no solamente tiene los nombres de los hombres con los que supuestamente tú le fuiste infiel, sino que además tiene las caras también, a los rostros, todos, fotos, piden las imágenes. ¿Él quién es? Él es mi vecindad de Mazusa, viví en Mazusa, es mi amigo, porque siempre me celaba con él. No, Andrea, Andrea, él es Julián, yo mismo le di, yo mismo le di. Hay otro, mire, el tripulante de la lancha. Ahí está, Julián, su amor, su amor en el chat. Él es el señor Guillermo, el que trabaja en el Mende Norte, cuando yo he venido acá a la selva. Ah, su amor, Guillermo. ¿Cómo que es su amor? Porque estaba escrito en el chat, con fotos y todo. Pero que te mande pruebas, Andrea, Dios, ¿quién es él? El profesor Facundo de su pueblo. Él es Facundo, lo que ha enseñado. Facundo González, el profesor en su pueblo. Cuando yo me vine a Lima, él me estaba siendo infiel. Yo me enteré... Pero tú cómo sabes... ¿Quién es él? Él es otro, Michael, que pasó año nuevo con ella. Pero ¿quién es él? Porque está en una iglesia. Con él, ahora sí tienes una relación. Él es en su actual pareja ahorita. ¿Quién era tu vecino? Cuando yo pasaba por ahí, por la calle, cuando yo pasé por ahí... Yo a él les conocí, cuando yo estaba sola, todos me separaron. A ver, ¿qué ingresa es Sofía? Sofía es la mamá del vecino, porque el vecino entiende que... Andrea... A ver, un ratito, vamos a calmarnos. Está Sofía, un rato, Sofía, también ha sido, me imagino, vecina. Sí, mi vecina. Y siempre la tenía como madre a ella. Siempre. ¿Tú? Sí. Oye, pero te han engañado todo. Su esposo era como un padre para mí. Andrea... Hola, ¿cómo estás, Sofía? Gracias por estar aquí. Su esposo de ella es como un padre, el señor Pablo. Yo te voy a pedir algo, ¿ya? Necesito escuchar a otras personas más. Ya, ok, ok. Ahora, Sofía, ¿conoces a Grover? Yo le conozco pocos tiempos. ¿Era tu vecino? Era mi vecino. Cuando vivía con Giovanna. Cuando vivía con Giovanna. Ya, ahora cuéntame algo, ¿qué relación tienes con él? Porque desde que has llegado, lo primero que ha dicho era como una madre para mí, y su esposo era como un padre. ¿Eso has dicho? Sí, sí, Andrea, sí. Ahora, díselo, díselo. Tenemos una amistad muy grande con su esposo de la señora. Es una amistad que al parecer la están negando en este momento. Así que habla con Sofía y cuéntale quién era ella para ti. Ya, señora, Sofía, ya que estás acá, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Señora, mira, nosotras hemos sido vecinos. Yo siempre en su tiendita me iba a sacar crédito, siempre. Su esposo ha sido como un padre, usted ha sido como una familia para mí. Yo me llego a ganar el amor de ustedes cuando su nietito, ¿te acuerdas cuando tu nietito se fracturó? Sí, 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 yo me acuerdo. Me pidieron mi ayuda. Yo siempre me iba con ella. ¿Por qué ustedes hicieron eso conmigo? Me ocultaron todos. ¿Y yo? Todos. ¿Y yo te oculté? O sea, todos, porque ustedes sabían. No digas que todos. Todos ustedes, porque su hija también sabía. Yo ya no estaba, ya. No, no, mira, señora. Escúchame, escúchame lo que te digo. No me digas que todos, porque yo no estaba en el momento que ustedes, ellos estaban haciendo. Ya, ya. No me culpas a mí, porque yo no soy la culpable, sino ellos son los culpables. Pero tú eres madre, señor, tú eres madre, y tú eres madre, pero su hijo tenía su esposo. Yo me llego a enterar, yo me llego a enterar cuando su esposa de su hijo se ha ido a reclamar en la casa. Se ha ido a hacer un escándalo en la casa. Pero, Sofía, vamos a tirarla con respeto, es una persona mayor, vamos a escucharla, con respeto. Y yo me fui a Arequipa. Sí, Sofía. Estaba en Arequipa con mi hija, y yo no sabía de estos. Y así no me culpen a mí, lo que yo he visto. Y yo estaba en Arequipa. Cuando la gente murmuraba, decía que Giovanna estaba con mi hijo, porque mi hijo estaba separado de su señora. No estaba con su señora. No estaba separado. No estaba separado, porque la señora, la señora Jacqueline, la señora se fue a reclamar en mi casa, y estaba mi hijo. Y ese yo trabajaba en el grifo prima. No, la señora se fue a mi casa, en la casita que vivíamos. Allá se fue la señora, la esposa de su hijo. ¿Quién sabe más que yo? No, porque la señora se fue. Que yo estaba cocinando en la cocina de mi nieto para tanto. La señora se fue a reclamarme a mí. La señora. A ver, paremos un rato, porque justamente hay un audio hablando de Jacqueline, que era la nuera de Sofía. Y lo que está contando, lo que está contando Grover, Sofía, es que tu hijo tenía a la esposa, que Jacqueline, y no había terminado con ella cuando se involucra con Giovanna. Es decir, lo que está diciendo Grover es, tanto Giovanna y el vecino, que es tu hijo, Sofía, resulta que los dos tenían pareja, ¿no? Me engañó a mí y también lo engañó a él. Vamos a escuchar por qué. Jackie Centeno, que también es parte de la investigación en esta historia, se comunicó, grabó a Jackie y le preguntó lo que todos queremos saber, ¿no? A ver si es que es cierto o no es cierto. Y eso fue lo que Jackie, tu ex nuera, dijo. ¿Usted cree que desde que el señor está con esta señora Giovanna, no le cumple la pensión? No, me estaba cumpliendo. Por eso yo le ofrecio. ¿Y usted ha tenido problemas con la señora Giovanna? Yo no, mi hija sí. ¿Y qué problemas ha tenido su hija con Giovanna? Un problema emotivo es cuando no les pasaba a sus hermanos. Por estar dedicado a salir con ella y no levantaba nada a mis hijos. Y el señor Wilson le engañó a usted con esta señora. No, yo estaba muy enamorado. Ella sí, pero yo no. ¿Ella le engañó a Julio con Wilson? Sí. Lo que Jacqueline está diciendo es lo que... Está confirmando lo que dice Sofía, que ellos ya no estaban, que ellos no tenían una relación. Sin embargo, lo que sí está diciendo es que tú estabas todavía con él. Yo no estaba con él ya. Cuando le conozco yo a mi pareja, que es actual, ahorita le conozco el 8 de mayo. Yo ya no estaba con él. ¿Cómo se llama? Wilson Armando Patrón. Entonces, ¿tú estás con Wilson desde cuándo? Yo estoy con él en esa relación desde junio. ¿Desde junio de qué año? No, mentira, mentira. Es mentira, Andrea. Pero déjame preguntar. ¿Desde junio de cuándo? De 2023. ¿Del año pasado? Sí. ¿Desde junio del 2023 están ustedes juntos? ¿Y ustedes terminan cuándo? En abril. ¿En abril o no? Sí, abril. Ahora, quiero entender algo. Si tú estás desde junio, ¿tú tienes un hijo con él? Sí, de dos meses. ¿De dos meses? Dos meses. ¿Pero que tú te embarazaste ni bien empezaste la relación? Sí, por eso fue la separación. Andrea. Claro, no. Andrea. No, no digas que fue por eso. No digas que fue por eso. Ella estaba conmigo. Vivíamos juntos. Yo ya no estaba contigo. Yo me llegué a enterar porque la esposa del señor Wilson, le digo señor por respeto, no puedo decir otra persona, se fue a reclamar. Se fue a reclamar en mi casa. Se fue a hacer un lío. Yo estaba ese día trabajando. Yo trabajaba en el grifo Primax. Mi hijo estaba ahí. Me llamó papá. Acá viene una señora del vecino. ¿Y para qué fue a reclamar si se supone que ellos ya no estaban? No sé, pero se fue. Sofía, Sofía, ¿tú crees que eres una persona mayor? Este, ¿no te parece raro? Porque mira, si ellos están en junio y supuestamente lo que están diciendo es que terminan en abril, ¿cómo es posible que ya tu hijo tenga un bebé con Giovanna? Pero yo no sabía porque yo estaba en Arequipa. Vamos, pero ahora que ya sabes, porque yo converso. Es raro, pues, ¿no? Cuando yo llegué de Arequipa, Calima... O sea, me refiero a que lo están pintando a él como un tóxico desequilibrado. Tan desequilibrado no está, digo yo. Está, este... Perdón, ¿no? Con respeto, con respeto se lo digo. Sino que, claro, pues, ¿cómo no vas a sospechar que tu esposa puede haber tenido algo ya con el vecino que es tu hijo si resulta que ellos terminan en abril, dos meses después tú empiezas a hacer una relación con él y ya tienen un hijo ustedes de dos meses? Yo también diría, esta historia no creo que haya comenzado. La señora... Ni bien yo terminé con él, inmediatamente ustedes estuvieron. Algún gusto, alguna conversación, un poco, que algo tiene que haber con ustedes. La señora Jackely me mandó todo el WhatsApp. Yo lo conocí a él cuando yo estaba dos meses sola. Al WhatsApp. Al WhatsApp, todo lo que estaba pasando. Mira, el papá de mis hijos. Extraño. Ha venido también con tu hija, ¿no, Sofía? Sí, sí he venido conmigo. Que ingrese, por favor, Lucy. Lucy es la cuñada, la cuñada de Giovanna. ¿A Lucy también la conoces? Sí, la conozco a todos. A toda la familia. A todos la conozco yo, a todos, a su esposo, a todos. Porque siempre hemos compartido en su casa de las señoras. O sea, ¿tú conoces también a Wilson, al vecino? Sí, lo conozco. Ah, también. Y siempre también. No solo falta que me digas que era tu amigo. André, bueno. ¿Cómo estás? Y si la conoces, ¿por qué no la saludas? ¿O tienes problemas conmigo? No, Juan, yo no tengo ningún problema. ¿No se puede entonces? A tu vecina. A tu vecina. ¿Cómo estás? A tu ex vecina. Y ahora es la cuñada de... Sí, la cuñada. La mamá de tus hijos. Lucy, lo que está diciendo él es que tu hermano ya tenía una relación con Giovanna mientras estaba con él todavía. No, yo que no sé, no. Pero ¿sabes o no sabes? Cuando yo vine acá a Lima otra vez, regresé yo a Lima, llegué, me encontré yo con mi hermana que me decían que ellos, o sea, ya se estaban conociendo. No es que estaba junto porque la señora estaba separada. No, no estaba separada. Yo no estaba separada. No estaba separada. No estaba separada. No vivíamos en la misma casa. No estaba separada. Incluso cuando empezamos a hablar, yo le dije él, yo no voy a dejar tampoco, ¿no? Obviamente entrar a una persona, como decir, ¿no? A mi casa si está malogrando su hogar, ¿no? Obviamente es eso. Pero si ellos estaban separados, es decir, en su vida ya. Claro. Ahora por el tiempo y la distancia, o sea, por el tiempo que ha pasado. Claro, porque además tienen un hijo. Claro. Y allá ellos han formado una familia. Y Andrea, y cuando yo me retiré, me retiré de la casa, a pocos tiempos, la casita que hemos obtenido, ella le metió a su pareja. ¿Y tú has hablado con Wilson? No llegaba a hablar en otras ocasiones. Incluso Andrea, hubo un tiempo en que cuando yo, antes que yo viajé, yo le miré y yo al señor, que sí, o sea, no es un hombre que te puede creer que sea para sus hijos, una persona que lo va a dar todo, ¿no? Porque incluso, o sea, yo tengo una bodega, tengo yo una bodega, que es de mi mamá, ya. Incluso un día cuando él se fue a pagar la cuenta, que se fue a pagar la cuenta, que salía 30 soles, el señor, ¿sabes qué le dijo a la señora? Que mucho es, mucho ha filiado, mucho ha sacado. O sea, es 30 soles. Es para la comida de sus hijos. No, es una gran mentira eso. Entonces, tú. Es una gran mentira eso. Yo estaba ahí. Yo siempre he trabajado. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Aquí, entonces, yo estaba trabajando en la casa de Ajinomoto. O sea, no, como eso no. Un ratito, pero a ver. Pero, quiero saber algo. ¿Por qué Luz? Yo siento que Luz se ha quedado incómoda con lo que yo le puedo haber dicho. Luz, ¿estás incómoda? No. ¿Y entonces por qué ya no volviste a hablar? Ya no dijiste nada. ¿Tú la conoces a Giovanna? Sí, el día lunes se presentó. ¿Recién? Sí. ¿Ustedes han... y conversaron bien? ¿Tienes algo tú que decir de Luz? ¿Te molesta? No, porque yo no le conocía. Luz, ¿tú estás enamorada de Grover? ¿Cómo lo sabes? Si tienes tres meses recién aquí conociéndolo. Yo, este... Yo me siento enamorada, ¿por qué? Porque él es una persona... No voy a decir perfecto, correcto, una persona, ninguna. Ni yo puedo ser correcta, ni puedo ser perfecta. Mujer y hombre, perfecto no hay. Lo que a mí me ha llamado la atención es que él siempre... Bueno, por lo menos a mí, él me contó de su historia. Y siempre... siempre me dijo... este... Que tenía... tenía su familia, que tenía su hijo, ¿no? Tenía sus hijos. Y yo le dije... Sí... Él me dijo para poder estar. Él me dijo yo estoy solo, me comentó su historia. Y yo siempre he sido soporte para él, ¿no? Yo trataba de levantarle los ánimos y siempre he estado animándolo a él, ¿no? A que salga. Yo veía... Mismo así, cuando él estaba en redes sociales, él hacía live en TikTok. Entonces yo veía que estaba solo con su hijo. Entonces yo decía... ¿Estás solo? ¿Por qué estás triste? Entonces él me contaba. Esto, esto me pasó. A veces uno siente que algunas mujeres... Tú siendo tan joven, 25 años, has estudiado, digamos que... Eres una profesional, porque me imagino que tú quieres trabajar en la medicina. Y yo digo a veces, ¿qué manera de complicarse la existencia? Digo, vienes a otro país, ella es de Bolivia... Pero tú aún no eres madre como yo soy. Dame un segundo. Dame un minuto, por favor. Eso no te convierte... Ser mamá no te convierte en una mejor persona, para empezar. Porque hay mujeres que de repente no quieren ser mamás y también es válido. Cada uno puede decidir lo que quiere hacer con su vida. A lo que voy yo, y es por qué te digo esto. Porque a veces las mujeres creemos que somos como una suerte de beneficencia pública, ¿no? Que recibimos a las personas con más dolor, con más problemas. Y a veces... A ver, díganme si no le ha pasado a alguna de ustedes en algún momento que nosotras como mujeres nos convertimos en mamás sin serlo, ¿ah? Tratamos muchas veces a nuestras parejas como si fuésemos las madres. Es más, lo que hacemos muchas veces es, vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos, yo lo puedo cambiar, yo voy a hacer que su vida sea hermosa, yo voy a hacer que él sea mejor cada día. Y no tenemos este poder de cambiar a las personas. Y dígansele ustedes a sus hijas, dígansele ustedes, mamás, a sus hijas. Lo primero, las hijas lo que tienen que hacer es, ¿qué? Estudiar, tener independencia económica para poder valerse por sí mismas. No involucrarse en una relación tóxica. No meterse en una relación donde hay tremendo lío y ver la vida mucho más fácil, porque la vida es bonita, la vida es bonita. Entonces yo la veo a ella tan joven, a ti, Luz, te veo tan joven. Me cuentas que has estudiado, que has estudiado en Sao Paulo, que has estudiado en medicina. Y yo digo, ¿no? Qué flojera, perdóname, como decimos nosotros acá. Qué flojera, ¿no? Involucrarte con un hombre que ya tiene tremendo lío, que no puede ni resolver solo. Y a veces las mujeres creemos que podemos ayudar a resolver las cosas. Y esa no es nuestra función en la vida. La idea, ¿sabes qué es? Mira, tú has dicho algo muy importante. Yo le doy el soporte a él. ¿Y él? También. ¿Cómo te lo das? Y miren el lío que está metido. No puede ni con sus hijos ni con su ex. No, es que Andrea, mira. ¿No qué? Este, yo coge a Luz. ¿Tan chica tú, 25 años? Ella fue decir... Digo, ¿no? Es una chica, mira. Esta chica, miren a ustedes. Andrea, discúlpame. ¿Qué? Yo te escucho. Tiene, o sea, tiene 25 años. Sí. Pero tiene una, o sea, tiene ella un pensamiento de persona adulta. A pesar que yo soy mayor, ella me dice así lo que yo debo hacer. Es que tú tiempas así de inmaduro, siempre quieres quedar en tu dicho. Yo me entiendo, yo me metí con Luz, yo estando solo. Un año y cuatro meses solo. Y dos meses solo. Pero nunca nos hemos entendido. Yo también tengo derecho de realizar mi vida, de seguir adelante, de tener mi pareja. Y tú también, déjame, está molestando. Y una pareja, una pareja que... Una pareja que... Una pareja que me apoye, ¿no? Para yo poder seguir adelante. Yo no estoy molestando a ella. No le molesto, yo no le molesto a ella. Tienes 35 años, eres 10 años, 10 años, sí, 10 años mayor que Luz. Luz es una mujer muy joven, evidentemente, tiene 25 años, ella es de Bolivia. Recién están allá, ellos hace tres meses aproximadamente, se conocieron en las redes sociales. Me encontré yo con mi hermana que me decían que ellos, o sea, ya se estaban conociendo. No es que estaba junto porque la señora estaba separada. No, no estaba separada, yo no estaba separada. No estaba separada. No, no estaba separada, vivíamos en la misma casa. Incluso, cuando empezamos a hablar, yo le dije a él, yo no voy a dejar tampoco, ¿no? Obviamente, entrar a una persona, como decir, ¿no? A mi casa, si está malogrando su hogar, ¿no? Obviamente es eso. Pero si ellos estaban separados, ellos decidieran hacer su vida y ya. Claro, ahora por el tiempo y la distancia, o sea, por el tiempo que ha pasado. Claro, porque además tienen un hijo. Claro. Y allá ellos han formado una familia. Andrea, y cuando yo me retiré, me retiré de la casa, a pocos tiempos, la casita que hemos obtenido, ella le metió a su pareja. ¿Y tú has hablado con Wilson? No llegaba a hablar en otras ocasiones. Incluso, Andrea, hubo un tiempo en que cuando yo, antes que yo viaje, yo le miré yo al señor que sí, o sea, no es un hombre que te puede creer que sea para sus hijos, una persona que lo va a dar todo, ¿no? Porque incluso, o sea, yo tengo una bodega, tengo yo una bodega, que es de mi mamá, ya. Incluso un día cuando él se fue a pagar la cuenta, que se fue a pagar la cuenta, que salía 30 soles, el señor, ¿sabes qué le dijo a la señora? Que mucho es, mucho ha filiado, mucho ha sacado, o sea, es 30 soles, es para la comida de sus hijos. No, es una gran mentira eso, es una gran mentira eso. Yo estaba ahí. Yo siempre he trabajado. Yo estaba ahí. Aquí, entonces, yo estaba trabajando en la casa de Ajinomoto. Un ratito, pero a ver, pero, quiero saber algo, porque Luz, yo siento que Luz se ha quedado incómoda con lo que yo le puedo haber dicho. Luz, ¿estás incómoda? No. Y entonces, ¿por qué ya no volviste a hablar? Ya no dijiste nada. ¿Tú la conoces a Giovanna? Sí, el día lunes se presentó. ¿Recién? Sí. ¿Ustedes han, y conversaron bien? ¿Tienes algo tú que decir de Luz? ¿Te molesta? No, porque yo no le conocía. Luz, ¿tú estás enamorada de Grover? ¿Cómo lo sabes? Si tienes tres meses recién aquí conociéndolo. Yo, este, yo me siento enamorada, ¿por qué? Porque él es una persona, no voy a decir perfecto, correcto, una persona, ninguna. Ni yo puedo ser correcta, ni puedo ser perfecta. Mujer y hombre, perfecto no hay. Lo que a mí me ha llamado la atención es que él siempre, bueno, por lo menos a mí, él me contó de su historia. Y siempre, siempre me dijo, este, que tenía, tenía su familia, que tenía su hijo, ¿no? Tenía sus hijos y yo le dije, sí, él me dijo para poder estar. Él me dijo, yo estoy solo, me comentó su historia. Y yo siempre he sido soporte para él, ¿no? Yo trataba de levantarle, este, los ánimos y siempre he estado animándolo a él, ¿no? A que salga. Yo veía, mismo así, cuando él estaba en redes sociales, él hacía live en TikTok. Entonces yo veía que estaba solo con su hijo. Entonces yo decía, estás solo, ¿por qué estás triste? Entonces él me contaba, esto, esto me pasó. A veces uno siente que algunas mujeres, tú siendo tan joven, 25 años, has estudiado, digamos que eres una profesional, porque me imagino que tú quieres trabajar en la medicina. Y yo digo a veces, ¿qué manera de complicarse la existencia? Vienes a otro país, ella es de Bolivia. Pero tú aún no eres madre como yo soy. Dame un segundo, dame un minuto, por favor. Eso no te convierte, ser mamá no te convierte en una mejor persona, para empezar. Porque hay mujeres que de repente no quieren ser mamás y también es válido. Cada uno puede decidir lo que quiere hacer con su vida. A lo que voy yo, y es porque, ¿por qué te digo esto? Porque a veces las mujeres creemos que somos como una suerte de beneficencia pública, ¿no? Que recibimos a las personas con más dolor, con más problemas. Y a veces, a ver, díganme si no le ha pasado a alguna de ustedes en algún momento que nosotras como mujeres nos convertimos en mamás sin serlo, ¿ah? Tratamos muchas veces a nuestras parejas como si fuésemos las madres. Es más, lo que hacemos muchas veces es, vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos. Yo lo puedo cambiar, yo voy a hacer que su vida sea hermosa, yo voy a hacer que él sea mejor cada día. Y no tenemos este poder de cambiar a las personas. Y dígansele ustedes a sus hijas, dígansele ustedes, mamás, a sus hijas. Lo primero, las hijas lo que tienen que hacer es, ¿qué? Estudiar, tener independencia económica para poder valerse por sí mismas. No involucrarse en una relación tóxica. No meterse en una relación donde hay tremendo lío y ver la vida mucho más fácil, porque la vida es bonita. La vida es bonita. Entonces, yo la veo a ella tan joven, a ti, Luz, te veo tan joven. Me cuentas que has estudiado, que has estudiado en Sao Paulo, que has estudiado en medicina. Y yo digo, ¿no? Qué flojera, perdóname, como decimos nosotros acá. Qué flojera, ¿no? Involucrarte con un hombre que ya tiene tremendo lío, que no puede ni resolver solo. Y a veces las mujeres creemos que podemos ayudar a resolver las cosas. Y esa no es nuestra función en la vida. La idea, ¿sabes qué es? Mira, tú has dicho algo muy importante. Yo le doy el soporte a él. ¿Y él? También. ¿Cómo te lo das? Y miren el lío que está metido. No puede ni con sus hijos ni con su ex. No, es que Andrea, mira. ¿No qué? Este, yo cosía Luz. Tan chica tú, 25 años. ¿Cómo puedo decir? Digo, ¿no? Es una chica, mira. Esta chica, miren a ustedes. Andrea, discúlpame. ¿Qué? Yo te escucho. Tiene, o sea, tiene 25 años. Sí. Pero tiene una, o sea, tiene ella un pensamiento de persona adulta. A pesar que yo soy mayor, ella me dice así lo que yo debo hacer. Porque tú siempre has sido inmaduro. Siempre quieres quedar en tu dicho. Yo no me quiero quedar en tu dicho. Y yo me metí con Luz y estando solo. Nunca no tenemos, nunca hemos vivido, como tú dices, 12 años, pero nunca nos hemos entendido. Yo también tengo derecho de realizar mi vida, de seguir adelante, de tener mi pareja. Y tú también estás molestando a mi pareja. Y una pareja, una pareja que, o sea, es como te digo, que me apoye, ¿no? Para yo poder seguir adelante. Yo no me sigo molestando a ella. No le molesto, yo no le molesto a ella. Tienes 35 años, eres 10 años, 10 años, sí, 10 años mayor que Luz. Luz es una mujer muy joven, evidentemente, de 25 años, ella es de Bolivia. Recién están allá, ellos hace tres meses aproximadamente, se conocieron en las redes sociales. Luz ha estudiado en Sao Paulo, nos está contando, ¿no? Que ha estudiado en la universidad, medicina, bien, y por eso yo me pongo a pensar como mamá también, ¿no? A veces estoy aquí parada y les juro que pienso a veces como madre y digo, yo le diría a mi hija, ¿qué haces tú a los 25 años con un hombre de 35 que no puede resolver su vida con la expareja con la que estuvo 11 años y tiene dos hijos de 7 y 10? Pero no es eso, resulta que no son sus únicos hijos. ¿Tienes más hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cinco hijos en total. En total, o sea, tienes tres con una mujer llamada... Lidia. Lidia, ¿y con ella estuviste cuánto tiempo? Yo con ella estuve como 7 años más. ¿Y los tres hijos que tienen, qué edades tienen? Mi hijo, el mayor, tiene 18 años. ¿Ya? El menor tiene 15. ¿Y? Faltá uno. Tiene 10 años también. ¿Con ella tienes una buena relación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te llevas bien con Lidia? Sí. ¿Eres un buen papá? O sea, yo con Lidia no tengo comunicación ya. Pero tienes hijos, pero tienes hijos chicos. Sí. ¿Y tú la conoces? Sí, la hablé a ella, sí. No, tú la conoces a Lidia. No la conozco en persona, nunca la he visto. ¿Y a los hijos? ¿Qué me ha contado? ¿A los hijos? Solamente al hijo mayor. Solamente. Ya. Andrea, yo quisiera, también tenemos unas imágenes, mi hijito, cómo es con ella. Y ella con mi hijito. ¿Nos hemos prestado una imagen a producción? Esas son imágenes, pero no ves la realidad. ¿Quieres mostrar unas imágenes? Dame un minuto, por favor. Yo te juro que trato de ayudarte, pero tú no te dejas ayudar. ¿Quieres que mostremos unas imágenes de tu nueva pareja con la que tienes tres meses para demostrar qué? No, que el cariño que le tiene mi hijito también. ¿Quién a quién? Ella, a él y... El pequeño de a sí mismo. Ok, vamos a ver las imágenes que dice Grover. ¿Qué ha traído? ¿Qué quieres demostrar con esas imágenes? No, que cuando ellos estaban en la casa, jugaban, a veces cuando se sentía mal mi hijito, era muy cariñoso con ella. Pero es que eso no tendríamos por qué dudarlo. Yo creo que Luz es una buena persona, es una muchacha de más que uno la ve y es una muchacha carismática, es una muchacha de más que creo que es sencilla, ¿no? Me imagino yo que como cualquier mujer debe querer a los niños, no creo que no los quieras. A ver, Lidia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lidia? ¿Tú quieres decirle algo a Grover? ¿Te está escuchando? Grover, aquí te voy a decir una cosa. ¿Cuál? ¿Pues tú me mandas algo? Tú me enseñas con la Giovanna. Tú nunca me mandas, son 10 años que tú no me mandas nada. Yo te contrato, ¿por qué tú estás diciendo que tú me estás mandando algo? No, tú no me mandas nada, no tengo comunicación contigo tampoco. Yo no estoy, este, disculpe, yo no estoy diciendo acá, Andrea, que yo te estoy mandando algo. Yo te dije, sí, tenemos una buena comunicación. Felizmente, tenemos una buena comunicación, pero no mantengo a mis hijos, eso sí. Sí, claro. Porque, Andrea, mira, Andrea, hace como tres años, tres años. Dios, Dios mío, Dios mío. Yo tenía una hijita de diez años, de diez años mi hijita que falleció. Espérate, 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 espérate. A ver, Lidia, te voy a hacer las preguntas yo a ver si estoy entendiendo bien. ¿Él es un buen padre con tus tres hijos, sí o no? No, no, no es un buen padre con mis hijos, porque mis hijos, mi hijo tiene 15 años, él ahorita no sabe qué es un servicio, qué es un vecino de su padre. Igualito el otro, yo mi hijo que tengo de diez años. Él desde que ha nacido, él no siquiera recibe un pañal que su padre le manda. Ahora te hago otra pregunta. Lidia, te hago otra pregunta. ¿Tú conoces a Giovanna? Yo le he conocido con él, ya se han metido con ellos. A ver, a ver, a ver si te entiendo. Cuando tú estabas con Grover, Giovanna fue la amante, fue la otra mujer, es decir, tu relación se acaba y te deja y se va con Giovanna, ¿eso es lo que estás diciendo? Él tenía otra mujer. Ah, ya. Tenía otra mujer de parte de Giovanna. Ya, entonces tú lo que estás diciendo es que Grover tenía un amante y estaba con otra mujer, no con Giovanna, estaba con otra mujer. Sí, estaba con Giovanna, el tiempo no estaba con Giovanna. Tenía otra amante de él, parte de Giovanna. Por eso él nos deja nosotros votando cuando él se ha ido con esa mujer. ¿Con qué mujer? ¿Cómo se llamaba? No, yo también no le conocí usted. No, está mintiendo. Ya, pero tú con Giovanna, ¿tienes algún problema? ¿Tú te llevas bien con Giovanna? No, yo nunca he tenido problemas con ella. Con Giovanna nunca he tenido, porque ella siempre ha sido la mujer que ella me llamaba. A ver, pero encontrábame a mis hijos, aunque quizás no me mandaban nada, pero él siempre me llamaba. Ya. Yo le digo a Grover, me dice ella, cuando estaba con él. Es mentira, mentira. Yo siempre se decía. Mentira, mentira. Mentira, solamente le mande a tu papá. Cuando tú la dejaste embarazada a la línea, quería todo eso. Y pregúntale a Lidia, pregúntale a Lidia. Pero pregúntale tú. Pero pregúntale tú. Por mí, yo era que le mandaba a mis hijos. Lidia, pregúntale tú. Lidia. Lidia, Grover ve a tus hijos, los ve, los frecuenta. Él jamás, jamás tiene vela en mis hijos. Ok. Gracias, Lidia. El conciliador José Andrés Chumán va a ingresar en unos segundos. Y ¿sabes qué? Yo les quiero decir algo. En esta historia, ¿cómo es, no? Uno va comenzando a contar más y más partes de una historia. De repente aparece Lidia, que es la expareja de la mamá de los primeros hijos de Grover. Con ella tiene tres hijos. Luego está la historia de Giovanna. Él acusa de infidelidad, cosa que Giovanna niega. Lo cierto es que se enamoró del vecino. Y aquí está la mamá y la hermana de la actual pareja del vecino, de la actual pareja de Giovanna. Ellos tienen dos niños. Estoy hablando de dos niños, me refiero con Grover. Pero yo me he quedado sorprendida con algo y de verdad les digo, esto es lo que uno va descubriendo en la historia. Todas las historias que contamos acá son historias reales. Las personas que ustedes ven aquí son personas reales. Y cada uno tiene una historia distinta. Y vamos recogiendo parte de la historia. Y ustedes en sus casas también aprenden de las historias que nosotros les contamos. Porque de repente quizá tú en este momento te puedes sentir identificada con Sofía, que es la suegra, con Giovanna, con Lucy, con Grover y con Luz. Y yo digo, no. Solo tienes tres meses con un hombre. Y yo no sé si el día de hoy lo has conocido más en una hora que en estos tres meses. Porque yo de verdad te digo algo. Yo soy mamá, tú seguramente en algún momento, no sé si tú, ¿tú quieres ser mamá? Sí. ¿O no? Sí, más adelante. Ah, seguramente, está bien. Más adelante quieres ser mamá. Y ¿sabes qué te digo? Cuando una es mamá, uno ve a un hombre de manera distinta. Te voy a hablar de prioridades. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a ustedes que están viendo, si son mamás, ¿no? Cuando yo conozco a un hombre, si yo sé que ese hombre no es un buen papá con sus hijos, yo me alejo. Porque considero que no hay nada más importante que proveer, que amar, que cuidar a tus hijos. Para mí no hay nada más importante que un hijo. Entonces, ya no es una buena señal. Si yo conozco a un hombre que no mantiene a sus hijos cuando los visita, yo no quiero estar con él. Porque, ¿sabes qué? Voy a pensar que igual voy a hacer con mis hijos. Porque si tú no amas a tus hijos, como las mamás, como los buenos papás, amamos a nuestros hijos con toda nuestra vida, no amas a nadie, pues. Ya no me genera confianza. Te lo digo a ti en tu cara, porque quisiera que ella también entienda lo que está pasando. No, sí, está bien, Andrea. Está bien. No, bien no. Está mal. No, lo que me dicen, me dicen en mi cara, ¿no? Está muy mal, está muy mal. Pero ella todavía es joven, pues. A los 25 años, yo que tú, me voy volando. Agarro mis chivas, agarro mi pasaje o mi bus y me regreso a Bolivia o a donde tú quieras. Si quieres regresar a Sao Paulo, no lo sé. Pero yo te digo algo, lo que tú estás viendo hoy no es nada bueno. Es una gran señal, una gran señal para tu vida. Pero, Andrea, yo no... Yo que ella te dejo, ¿ah? Yo que ella te dejo, ¿ah? Yo que ella te dejo, ¿eh? Yo no dejé a mi hijo porque yo quise... Que ingresa el conciliador José Andrés Chumán. Yo dejé a mi hijo por su infieldad de ella, mis dos hijos que es ahora. ¿Qué tiene que ver eso? Tú puedes... Te pueden ser infiel... Buenas noches, conciliador. Te pueden ser infiel 20 veces, si quieres. 20 veces. El problema no es ella. El problema eres tú con tus hijos. ¿Qué tiene que ver ella? Ella te puede ser infiel. Lidia te puede haber sido infiel, no lo sé. Pero no tiene nada que ver nada. Nada de eso. Es tu vínculo como papá. Ya madura, pues. No me digas esas cosas, de verdad. No puedo, es de mal humor. Conciliador, ¿qué es lo que hacemos ahora? Consideremos algo. El tema de los hijos vincula a los padres, pero hay que separar el tema personal con el tema de las obligaciones que alcanzan a los hijos. Podremos fijar el día de hoy, si ambos están de acuerdo, una conciliación en la que se disponga la pensión de alimentos que el padre debe proveer, la tenencia y custodia, el régimen de visitas, y sobre todo, llevarse mejor en pro de alcanzar un punto en común. Perfecto, conciliador. Entonces yo les voy a pedir a los dos, por favor, que se reúnan con el conciliador en privado. Y de una vez, lo que tienen que hacer legalmente, la pensión de alimentos, el régimen de visitas. ¿Estás de acuerdo? Sí, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, conciliador. Gracias, Andrea. Yo me voy por acá primero. Gracias, Lucy. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Giovanna. Gracias a ustedes por la confianza. Gracias a ti, Grover. Reúnete, por favor. Gracias, Luz. Espero que hoy tomes una decisión. Espero que pienses bien las cosas. Y que se te prendan de una vez todas las alertas que necesitas. Mira lo que está pasando. Ojo, ¿ah? Es que es verdad. A ver, si tú no quieres a tus hijos, ¿a quién puedes querer, dime? 35 años, 25 años, es una vida por delante. Yo no sé qué hace con una persona que claramente le está diciendo que si tienen un hijo, el mejor padre no va a ser, ¿ah? Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.